Hey que pedo gente Es la inauguración de este canal nuevo MJ Mamadas Creado por él Bueno ahorita Estamos esperando a Samuel afuera de su casa Porque nos vamos a ir a Pachuca Pero al parecer está lloviendo hasta su puta madre Y ya tocamos y no nos abren Así que chequen el agua Ay se mojó la cámara Vean Escuchen Ay está mojando El agua moja Está lloviendo de arriba para abajo Y nos moja para nosotros Vean Vean Y Samuel no llega Bueno gente ahorita volvemos a grabar Cuando ya estemos a Pachuca Pero bueno ahorita con esto Yo creo que tenemos que esperarnos un rato Y vamos a esperar a la zamalonja que llegue Y ya estando allá vamos a grabar una serie de mamadas Que les da catar Van a ver Ya saben comentenle aquí abajo Suscríbanse aquí arriba Rólense por nosotros Por nuestros otros videos Mark y Jordan así Y bueno Nos despedimos Pero al rato nos volvemos a ver Bye ¿Qué pedo? Ya vamos para Pachuca con Samuel Saluda cabrón ¡Agua cabrón! Vamos deseando pura música bonita Huebola Ahí va Marco Con una Tella Hoy nos vamos a poner hasta su pinche madre Ahorita que agarramos carretera Nos vemos Gente No wey aquí también no voy a empezar de loco porque Ya entramos en carretera Y Samuel se va a poner histérico ¡Hola culeros! ¿Y o Marco? No mames Este wey es un pinche loco manejando Así que si nos morimos nuestros fans Bueno Ya saben Si subimos estos videos Es porque seguimos vivos ¿O qué? Si no pues ¡Dale ya pinche chingones! Ya vamos en la carretera Ya empezó a subir el pinche velocímetro ¡Ay cabrón! ¡Ay nos vemos! Bueno ya estoy grabando otra vez Ya salimos de vaca ¿Quieren probar unas cosas chingones chico? ¿Presas? Chúpame la verga cabrón Yo quiero unas pinches Bueno el display de la cámara ya se chingó No sé qué le pasó Creo que le entró agua Pero bueno la cosa es que graba A ver cómo queda esto Pero ya llegamos aquí a Jaltenco Estamos Vivos Estamos vivos Porque este cabrón no le metió mucho Porque estaba lloviendo No, no, no Había mucho tráfico Estaba lloviendo cabrón Pero bueno no le metió Miren que aquí hay una farmacia popular Ahí wey Yo vengo yo aquí atrás Aquí viene este wey aquí atrás Pero ve un pinche mojado O sea no mames Ahí viene el trolitititititito Bajo wey Allí en la farmacia Bueno vamos a comer una baraja Porque él se perdió Bueno estamos llegando Marco la va a pedir Yo? Si y tu? Ah bueno Eh vamos A vermos que ella Hola tienes baraja? Si? Si hay baraja todavía don Beli? Ah bueno si hay baraja Si hay baraja todavía? Baraja No hay baraja No hay baraja No hay baraja Ya nos van a dar nuestra baraja Metí una poquinería A ver pinche display Pinche display O sea ya no sirve Te puso blanco el display Pero bueno Esto lo subiremos en varias partes Marco habla cabrón A ver pinche baraja Y no es lo mismo arreglame mi cámara Que cámara arreglame mi verra Nadie entendió su chiste pero bueno Ya empezamos a con beber un rato Miren El es el hermano de el Hijo de tu pinche madre No cabrón es mi lápiz cabrón cabrón Ya wey Esta bien esta bien ya me contengo Bueno gente ya nos vamos Y pues mañana hacer otra Y el es el primo de Sammy El es primo de el ¿Cómo te llamas? Oscar ¿Cuál se llama Oscar? El eructo Ya no se que mas decir Bueno a ver Este es el primer video para marquillar las mamadas No wey Yo si iba a ser como el sexto Bueno este va a ser el sexto video para marquillar las mamadas Y aquí estamos con Tamalonja Este wey fue el que manejo Gracias a Dios estamos vivos Estamos vivos porque hubo lluvia Y no pudo este No pudo correr Pero mamas imagina tu sin lluvia Espera le voy a romper su madre Esta bien Ey que veo gente Estamos dando las ultimas Aquí en casa de Sammy Que pedo cabrones Wey ya me voy a manejar Ahora mi casa wey Ya no vamos a regresar Ah no mamen Esta es mi casa Culero Es mi casa de Sammy Vean que pequeña casa tiene este wey 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 Ahí esta Marco Wey wey Mi casa es humilde Cuando quieran venir ustedes cabrones Están invitados Es su casa No mi casa Y wey Osea vean Vean el tipo de Wey repito Este pendejo Enfócalo Este wey Le pucho Le pucho Le apreto Le apreto a la cámara Y lo cancelo Pero por favor Soy pobre No tengo un riñón Ah chorro Vean el pinche nivel de humildad Que este cabrón dice que tiene Soy pobre Vean su pinche casa Y luego dicen Que si es pobre Veanlo Ok vamos a darle la vuelta Vean Aquí esta como la recepción Soy pobre Una mesa de billar por ahí Hay un mesas aquí con chupe Y refresco Ese es mi cuarto Ese es mi cuarto Vean en que vive Vean Ahí esta el comedor Vean La sala con una pequeña tele Ya se cayó Samuel Pero bueno Seguimos dando la vuelta Ahí hay un cuarto extra Que no sabemos de qué es Aquí hay una puerta Que nos dirigió a este lugar Y hay lugares arriba Y dicen que arriba Hay muchísimos más cuartos Así que Este es el nivel de humildad Que maneja Samuel Que por cierto Ya no sé dónde está Traigo su Blackberry Ahí está Marco A ver Y Sammy Este gente Perdón si me ven así En este estado Pero en serio Este Creo que tomé demasiado Pero o sea Vean el nivel de humildad Que tiene este cabrón O sea Güey ya les enseñé la casa Pinche casa O sea de tres pisos Tiene pinche madre Así grandota Y luego Tiene diez pinches Re cámaras Pero grandes Como esta madre O sea Veanla Y luego me dicen Si es pobre Exacto O sea no mames Sammy maneja un nivel De un nivel de humildad Muy elevado Vean Chequen Bueno ya se los enseñé De hecho Marco fumando Nosotros ya nos estamos chupando Porque ya estamos demasiado Ebrio Samuel No sé dónde acaba de irse Acaba de desaparecer gente Pero bueno Este es el canal de MJ Momadas Ya saben Se pueden suscribir Dando click en mi cara O en la cara de Marco No en serio Este Perdón te llaman así gente Pero Este Sammy nos invitó A su casa de Pachuca Y es una Es una pinche casa enorme Si estuvieran aquí Se cagarían En serio En verdad Hoy Estamos pedos Pero mañana El otro día Domingo Y estaremos en Cuatrimotos Dando el rol Aquí por las calles de Jaltenco Estado de México Seguiremos grabando A huevo que sí Pero bueno Nos vemos En el siguiente video Y Marco les quiere decir algo más A ver gente Como ya les dijo Jordi Mañana nos subiremos A unas cuatrimotos A dar una pinche vuelta enorme A ver si no están La cruda A ver cómo nos agarran La cruda A ver cómo amanezco Bueno Le estuve marcando a Paulina Pero no me quiso contestar Pero explícale Si es Paulina Bueno Paulina es una chava Que conocí en un retiro Hace como Una semana Y bueno Lo encantó Lo encantó Eso es una chava Súper buena onda Súper bonita Y pues bueno Si lo ve Bueno Espero que algún día Pueda venir acá conmigo Y ya sabes Es otro pedo Bueno gente Nos despedimos Al rato Seguimos más cosas Ahí está Sammy Hoy soy pobre Te juro Bueno Bye Que pedo gente Son las 4.18 De la mañana Seguimos despiertos Estamos bien pinches Pisteados Él es Sammy Marquez para dormir Porque es puto Pero bueno Güey Güey Estoy cagando de sueño Y este güey no me deja dormir Güey Güey Vamos a dormir Hasta que amanezca Manita abajo güey No 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 Manita arriba Favorito Suscribirse en el botón Por aquí arriba No sé dónde esté Manita abajo Pero gente Hoy soy amigo Gente no le hagan caso De verdad Ayer nos pusimos Una peda Súper increíble Y este güey Amaneció pedo todavía Y se amaloja Ni se diga Güey No estoy crudo Estoy pedo No está crudo Está pedo Y bueno Creo que el menos pedo De ayer era yo Y me subí a dormir Temprano Pero estos güeyes Son las 8 de la mañana Y se durmieron a las 6 O sea no mames Es 8 de la mañana Son las 8 de la mañana Güey Qué pedo Quién puso Me duele la cara De ser tan guapa Güey Yo güey Y este Es que este güey sigue pedo Está en Facebook Se subió Se tomó fotos Pedo Y las subió a Facebook Pero bueno La diversión Ya pasó Más al rato Nos vamos a ir a andar en moto A ver si no me rompo mi madre Y bueno Este el Trollings ¿Quedo? Jared Su hermano Gente de YouTube Y su primo Bueno gente Ahí los dejamos Porque Ya nos tenemos que Dormir otra vez Porque si no Va a empezar la guerra No me despido Bye Despídete Jordi Ahora gente Nos vemos al rato Porque No estoy crudo Estoy pedo aún Un paro Vale Ya estamos a punto de irnos Bueno ya nos fuimos Pero regresamos a dejar Michelle Pero vean como quedemos Marco está por allá Nos vamos en cuatro motos Aquí en Aquí por aquí Vean como quedé Vean we No mames Y lo que nos falta Vamos por la segunda vuelta No mames No sé si está grabando We Que pedo gente Ahí estamos en las cuatro Y después de la puta cruda Que nos dio Dormí yo como a las diez De la mañana Me desperté como a las diez Ah no mames Una vez que vamos Con el primo de Sammy En la cuatro Que no jala mucho Que digamos Ahí va Sammy Con su carnalito Ay cabrón Casi me salgo cabrón Bueno creo que esto De grabar Y ir en la cuatro Es algo peligroso Así que No quiero perder mi vida Ay cabrón Ay cabrón Así que Nos vemos luego Que Que putas Hago Si yo No te tengo Aquí No 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 No